El pasado 17 de diciembre en punto de las 5 de la tarde, en un taller ubicado a las inmediaciones de la avenida Sonora y calle 16, se escuchó el claxon del automóvil de Santa Claus, pues este venía en camino a tomar unas cuantas fotos con los niños de San Ivoracolorado, aprovechando que los renos se encontraban con el veterinario por el largo trabajo que han realizado alrededor del mundo. Papá Noé aprovechó un breve descanso y llegó a este establecimiento para colocar una pequeña banca y así, escuchar un poco sobre los deseos de los niños, tomarse una foto de recuerdo y saludar a los automóviles que cruzaron por la vialidad. Papá Noé comenta que ya es el segundo año que visita la ciudad de San Luisina, pues durante la pandemia y para proteger a los ciudadanos, él se resguardó en el pueblo norte para evitar estos contagios. Estuve haciéndolo como unos 12 años, 14 años, lo paramos como unos 5 o 6 años y volvimos a empezar del año pasado, volvimos a hacerlo. Tratamos de hacer, esto que hacemos nosotros es infinito de lucro, Sí, no es mi compañero de aquí, de este negocio, nos juntamos y cooperamos para lograr llevar un poquito de alegría a los niños y dar un poco de lo que Dios nos ha dado. Menciona que durante su estadía en San Luisina, Colorado, acudió a algunos albergues y con la cooperación de sus compañeros de taller local, pudieron brindar obsequios a unas cuantas personas de la tercera edad. No obstante, la Navidad no es solo regalos, sino que también es una fecha especial para que las familias puedan convivir, conversar, pero sobre todo, abrazar el nacimiento del niño Jesús, ya que Papá Noé ha visto como poco a poco la cultura de la Navidad ha estado disminuyendo. Fui al asilo de ancianos, fui al Seguro Social y tratamos de ir a los lugares donde el niño esté un poquito más triste y llevarle un poco de alegría. De hecho, en el hospital es un lugar muy especial porque los niños, en su dolor, en lo que sea, le llevas un poquito de alegría. Durante dos horas, estuvo presentando el lugar escuchando las peticiones de los pequeñines, mientras estos en su mayoría se encontraron felices de poder pasar tiempos de caridad con Santa Claus. Papá Noé aprovechó para repartir unos cuantos dulces a los niños presentes, mientras su orden no se encontraban listos para partir. Pero antes de dejar la ciudad, recuerda a los padres de familia que no se debe deshacer la ilusión de la Navidad a los niños hoy en día, pues existe una edad para cada vivencia que el destino impone, y acelerar estos momentos puede hacer incluso que el niño se sienta triste. Dejando este mensaje, Papá Noé desea una feliz Navidad a todos los niños que se portaron bien este año, e invita a los que no a ser mejores el año que viene. Nada más que pasen unas felices fiestas, que no dejen que se apague la ilusión de los niños. Porque en el trayecto que llevo de Santa Claus, sí se ha bajado mucho respecto a los niños, las creencias de los niños, pero muy culpables somos nosotros los padres. Entonces, un poquito es que no le mate la ilusión al niño, que lo dejen que crezca. Todo tiene su edad, todo tiene su etapa. Entonces la tepa de las niñas no se la apague. Dejen lo que sigan, que creen Santa Claus, que creen los Reyes Magos, que creen lo que crean, pero dejen lo que sigan creyendo. La tepa de las niñas no se la apague. La tepa de las niñas no se la apague. Gracias por ver el video.